El Domingo de Atenas Bueno, ¿qué te ha parecido? No me fiaría de él ni un pelo ¿Señor Dunlevy? No, 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 se equivoca de habitación Represento a unos clientes muy descontentos que invirtieron su dinero con usted Tenga más cuidado con quien hace negocios Me dijiste que nadie nos seguiría Tenemos que largarnos de aquí Necesitamos otros pasaportes, una nueva identidad Tengo un amigo, es posible que conozca a alguien que pueda ayudaros ¿Lo harías? Por supuesto, pienso recompensarte No lo hago por dinero Aparece en toda la prensa Si te entregas, te detendrán a ti como cómplice Estamos condenados a seguir juntos Si me pillan, caes conmigo Si te pillan a ti, me entregas Esa gente que va tras él, ¿por qué le buscan? ¿Mató a una persona? ¿Por qué mentiste por él? No lo hice por él ¿Se puede saber qué coño pasa? Creí que la han reconocido Oye, ¿por qué no la dejas separar? No vuelvas a hablarme jamás de ese modo ¿O qué? ¿Hasta dónde sabías tú? ¡Chester! ¿Dónde está? ¿Qué le has hecho? Deberías haberme matado cuando pudiste Fíjate ahora, eres un auténtico criminal Fíjate ahora, eres un auténtico criminal Fíjate ahora, eres un auténtesis Fíjate ahora, eres un auténticoBeam ¿Qué le has hecho? ¿Qué le has tomado como una samo Deberías haberme matado